La editorial UCR le recomienda la novela Plenilunio, de la autora Larisa Ruh. Cuando su abuelo desaparece, Sagan emprende una peligrosa travesía para hallarlo. En su misión, Sagan descubre un terrible secreto familiar y se arriesga a encontrar la verdadera y escalofriante razón por la cual quedó muda y amnésica cuando era pequeña. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.